hola cómo están todos bienvenidos a este nuevo vídeo blog y bueno aprovechando que lo tuviese un vídeo sobre un monitor del usado hoy quería compartir con ustedes este monitor que también adquirí usado de la marca yo data que es de 22 pulgadas me costó 440 yen que según una conversión de google cuando era 3.37 dólares y bueno por ese precio dije vamos a probar aquí tal está y en la tienda le he podido enchufar no estaba conectado a ninguna computadora así que enseguida al encenderlo después entra en reposo bueno apenas pude ver el mensaje en el medio de qué algo así como que no había señal o no había conectado nada así que bueno con eso ya he verificado que por lo menos se enciende y bueno cuando llegué a casa lo he probado y ya lo he limpiado por adelantado y si funciona me preocupaban las esquinas que estén negras pero están bien si tienen la posibilidad de adquirir un monitor usado les recomiendo que no solo vean de que todo funcione sino que las esquinas no se estén empezando a oscurecer ya que al comienzo están así pero después de un tiempo que quedan más oscuras profundas y bueno este no es un vídeo review porque no creo que sea interesante ver un monitor antiguo de no sé qué año genérico pero bueno quería mostrar este monitor por lo menos tiene conexión hdmi a diferencia de el monitor del que hice antes creo que es un poco más nuevo no he averiguado en internet y bueno lo voy a encender y voy a presionar los botones para poder mostrarles el menú que es un poco diferente al de de él y bueno también mostrar es un poquito de cerca bueno este vídeo más que nada como en el vídeo de él es por si alguien pensaba adquirir un monitor usado y bueno para que conozca los peligros y las cosas negativas que puede haber a la que hay un monitor usado y bueno así no tenían ningún problema al momento de adquirir un monitor este son una humilde opinión nada más y bueno entonces voy a acercar la cámara y bueno comenzamos por el logo de la marca este es un monitor ayodata como les contaba al comienzo del vídeo bueno aquí están los botones de controles y bueno la pantalla está bastante bien no tiene arañazos solamente he encontrado uno aquí abajo y apenas aquí al costado en la parte de atrás y tiene algunos arañazos aquí atrás también y bueno como les contaba tiene conexión htmi dbi y disap o pga tiene entrada de audio salida de auricular y bueno ya tenemos el monitor encendido y ahora quería compartir con ustedes el menú de este monitor que me costó un poco entenderlo a los botones estaba un poco acostumbrado a usar los botones de él y bueno el menú de este monitor es un poco diferente se apaga enseguida si no hacemos ningún en una configuración bueno para entrar al menú presionamos este de aquí nos indica que está conectado digitalmente el diseño está muy bonito la resolución tres tipos de modos de pantalla estándar foto y cinema y uno está dividido en cinco grupos y este monitor solamente tiene dos idiomas español perdón inglés y japonés después tiene unas funciones que no sé para qué son que no es consciente entender cómo es este que desear y border color que supuestamente es un color en el costado pero yo no veo que suceda nada si alguien conoce a qué se refiere esto por favor escríbanme en los comentarios vamos a entrar para que vean entramos aquí esto desear solamente tiene la función de encender y apagar pero yo no veo ninguna diferencia al configurarlo después esto de aquí está en 15 lo pongo en cero y nada cambia no sé para qué es después tenemos el típico reset aquí y nada más interesante la idea de este vídeo blog al igual que el vídeo de él era poder compartir en mi humilde opinión un poquito de información con ustedes por si pensaban adquirir un monitor usado los pros y los cons no sean las cosas positivas y negativas los problemas que pueden haber al adquirir un monitor usado y bueno algo que quería pedirles es que tengan mucho cuidado al adquirir un monitor usado o igual cualquier otro producto usado siempre les recomiendo que desenchufen el cable de corriente al terminar de usarlo no se confíen y no lo dejen enchufado por más que esté apagado en el peor de los casos puede producir puede producir un incendio no sabemos si el monitor tuvo muchas horas de uso pocas horas de uso no sabemos si qué es lo que tiene realmente o sea no se confíen en algo usado y bueno este era el vídeo blog que hoy quería compartir con ustedes espero que les haya gustado si les gustó por favor denle like suscríbase y bueno nos vemos en el próximo vídeo